Desde su tierra, Utbush, Caína, Ambo de Parasamento de Huánuco, Paración del Perú, El Sentimiento, de Andy el Solterito. Soy huánuqueño de corazón, muchacho noble para el amor. Si tú me quieres, Cusqueñita, vámonos a mi tierra linda. Si quieres beso, Cusqueñita, diga a mis labios que te besé. Para quererte y amarte, yo solitito siempre seré. Ya tú sabes, Chiquita linda, el que te canta, el que me dedica sus canciones, es el solterito, huánuqueño, de noble sentimiento, de puro corazón. En una fiesta te conocí, Cusqueñita de mi vida. De tu hermosura y belleza, loco, loquito, yo me quedé. Ay, Cusqueñita te queré, ay, Cusqueñita te amaré, aunque tus padres me odian a mí, pero al final me amará. Ay, Cusqueñita te queré, ay, Cusqueñita te amaré, aunque tus padres me odian a mí, pero al final me amará. Y no más ganas, Alejandro Ortega, sigue bailando, sigue gozando. Arriba la cerveza, esa bellecita, Anita Coraje, Mariano Quiste, Severo Salazar, los amigos de siempre, todos los soñeritos del amor, ahora, jarana, 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 huánuqueña, para todo el Perú, eso sí. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. Guacar, 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 Guacar Producciones, Antonio Rojas, con el folclor.